Las enfermedades infecciosas están en todo el mundo. Día tras día la gente busca información en todos los medios. Soy el Dr. Leslie Soto, médico infectólogo del Ministerio de Salud. Ahora hablaremos del coronavirus. Actualmente en nuestro país se encuentra un coronavirus que se llama SARS-CoV-2 y causa el famoso COVID-19. Esta enfermedad va a tener mucha sintomatología y formas de contagio. ¿Cómo lo adquiero? Ahí voy a tener yo a una persona infectada. Cuando tose, habla o estornuda, va a diseminar miles de virus por todas partes y las superficies donde caigan las gotitas van a ser la zona que me va a permitir a mí contaminarme. Mucha gente agarra la balanza del micro, agarra las escaleras eléctricas de un centro comercial y lleva a la casa este virus en la mano. ¿Y de la mano cómo llega? Fácil. Esta mano va a agarrarse los ojos, va a agarrarse la nariz o va a agarrarse la boca. De tal manera que la forma por donde ingresa es vía ocular, por la nariz y por la boca. Por eso es muy importante hacer el lavado de manos. Por favor, lávense las manos constantemente. Somos nosotros los transportadores del virus. Evitemos que nos utilice. Nosotros podemos evitar que la pandemia avance simplemente lavándonos las manos y hacer todas las recomendaciones que al diario nos da el Ministerio de Salud.